¡Vamos, vamos! ¡Fuerte, parrote, fuerte! ¡Dale! ¡Fuerte, fuerte! ¡Ahí! ¡Que erre, que erre! ¡Pone los codos, amarrá! ¡Diez segundos! ¡Los codos! ¡Cambio! ¡Fly! ¡Guarda, parrote! ¡Fly! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Fly! 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 ahí me gusta pero dale hasta esquivar esa mano que viene, acomodá la perna de atrás dale que la última, dale que la última pero 10 segundos, última con él pero está entrando toda pero 5, 4, dale, cambio, última con el perrote tira un poquito ahora ahí, tira eso, esparren, esparren 10 segundos 5, 4, 3, 2, tiempo 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 15, 19, 20, 14,-19